Bueno, estas semanas de 2019 han estado marcadas en la actividad política por los efectos de la prórroga de los presupuestos vascos y por las artimañas del PNV para gestionarla. Claramente en Euskadi estábamos entrando en una situación de bloqueo, de un bloqueo generado por la irresponsabilidad del gobierno vasco. Bueno, es el autoproclamado gobierno del diálogo que a la hora de la verdad ha confundido informar con negociar y que está claramente más centrado en la lucha electoral y en el rédito electoral que en atender y dar solución a las necesidades urgentes de la ciudadanía. Por ello presentaron la ley de acompañamiento presupuestario que al final era un totum revolutum de siete medidas en temas tan trascendentes y tan importantes como son la educación o la inclusión social. Y todo ello para votarlas todas juntas en un todo o nada con el único fin de poner en un brete a la oposición y utilizando de alguna forma como un caramelo envelenado la subida salarial de los funcionarios, una medida en la que todas las fuerzas parlamentarias tenemos consenso. En el Carrequín Podemos ya hemos mostrado públicamente además nuestra predisposición a apoyar un aumento del 2,25% al funcionariado desde principios de enero. Y si hubiese podido hacer, desde ya. Sin embargo, se ha preferido tomar como rehenes a las trabajadoras públicas para intentar sacar otras medidas adelante sin intentar el acuerdo y solo basadas en la imposición. Es que un acuerdo que no es un ordeno y mando. Un acuerdo es una decisión tomada en común y es lo que al gobierno le hace falta. Y ahora intentando corregir esa metedura de pata se ha planteado una ley troceada en tres y bueno, desde la nula autocrítica quieren que la ciudadanía piense que es la oposición quien tiene que sacar adelante sus proyectos y vuelven a mostrarnos un gobierno irresponsable que juega con los intereses de muchas familias. Y ante esta situación, como no puede ser de otra manera, el Carrequín Podemos va a actuar con responsabilidad para que esto salga adelante de una vez con la responsabilidad con la que no ha actuado hasta ahora el gobierno. Bueno, nosotras hemos venido a la política para mejorar las condiciones de vida de la gente de este país, a ser una fuerza útil para las personas y por ello haremos realidad mediante nuestra abstención las subidas al área del funcionario de esas miles de personas que al final hacen que Euskadi funcione y entendemos que es de justicia que recuperen su poder adquisitivo y sin embargo, de alguna forma, esa abstención crítica tiene que ver también porque en que no es justo ni necesario que esto conlleve de la mano esta subida que el de Endacar y sus consejeros y los altos cargos se suban el salario y además con todo esto en este acto de responsabilidad vamos a posibilitar con nuestra abstención la subida de la RGI porque no vamos a obstaculizar la reversión del recorte del 7% de todas, seguimos considerando esencial que vuelva a referenciarse al salario mínimo y que la gente en Euskadi merece tener la seguridad de que pase lo que pase pueda contar con la protección de las instituciones y tendremos además la oportunidad de debatir cuando traigamos nuestra propia reforma de la RGI en la Cámara Vasca ante la que cada cual tendrá que posicionarse y ya por último, pues no vamos a apoyar el aumento de los conciertos educativos para dar más subvenciones a las escuelas privadas y concertadas hasta que se garantice la gratuidad de la enseñanza en la escuela concertada y entiendo que este es nuestro posicionamiento y que lo hacemos desde la responsabilidad y desde el objetivo absoluto de responder a las necesidades de la gente de Euskadi Bueno, es evidente que ante las declaraciones de odio y crispación que desde las derechas venimos escuchando los últimos días no podemos más que expresar nuestra preocupación y nuestra indignación no se puede de ninguna manera arengar a la gente buscándole enfrentamiento en torno a una situación territorial que debería abordarse con calma y con diálogo político y no se puede pedir recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos atacando sus derechos fundamentales las fuerzas políticas no debemos pintar la realidad de blanco o negro o conmigo o contra mí dar la espalda a los matices como está haciendo el PP de Casado y su séquito de Ciudadanos y de Vox porque nos devuelve a un pasado del que la ciudadanía ha salido ya hace mucho tiempo y frente a los políticos que buscan esconder sus vergüenzas y su corrupción tras una gran bandera políticos que niegan la pluralidad y la diversidad políticos que mezclan torticeramente el futuro de las pensiones con la derogación de la ley del aborto y que no entienden que la mejor política de natalidad es ampliar y blindar los derechos sociales garantizar el derecho a la vivienda, combatir la precariedad y subir los salarios dar educación gratuita y de calidad y combatir la brecha salarial y dar permisos ilegales e intransferibles y frente a esta intolerancia ofreceremos siempre nuestro trabajo por un estado plural, igualitario e inclusivo pero con esto entendemos que no basta desde Euskadi no nos podemos sentir ajenos a esta ola de crispación que está desatando el PP de Casado en su lucha por dominar el espacio electoral de la ultraderecha y desde todos los partidos y de las fuerzas de Euskadi debemos promover políticas sociales ante estos relatos de odio y estas además no solo pasan por defender un diálogo serio y sincero como el mejor medio para superar conflictos territoriales pasa también por no dar oxígeno a la derecha ofreciendo medidas que nos hacen retroceder por no comprar esos discursos completamente criminalizadores hacia las personas más vulnerables y por invertir más y mejor en igualdad y en la lucha contra las violencias machistas y por dejar, por supuesto, de ponerle zancadillas a la democracia frenando iniciativas legislativas de la ciudadanía no podemos ceder ni un milímetro a quienes pretenden llevarnos al siglo pasado a mí me gustaría hacer una reflexión es legítimo y además es lógico que al PP y Ciudadanos no les gusten los presupuestos generales a pesar de que son los más sociales de nuestra democracia y es legítimo que día sí día también persigan dinamitar a la mayoría parlamentaria que logró echar al gobierno corrupto y austericidad de Rajoy incluso, por supuesto, llamando a la movilización en las calles lo que no es legítimo ni admisible es que se pongan obstáculos al diálogo y que se siga exigiendo la judicialización para afrontar un conflicto que es político y es muy vergonzoso que con meros fines electoralistas entre las derechas compitan por ver quién hace el obstáculo más grande contra el diálogo y la templanza y que su irresponsabilidad se ponga en evidencia y escuchando además esta tertulia una vez que esto es un concurso de ver quién dice la burrada más grande a ver cómo alimentamos discursos de odio y de exclusión y de alguna forma si seguimos por esta senda nos van a llevar a dejar heridas profundas que no cicatrizarán en generaciones y tenemos que afrontarlo y tenemos que tomar medidas que tienen que ver siempre con el diálogo, con la templanza y con el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad en esta sociedad